El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí No te avergüences y alaba a tu Señor Anza tus manos y alaba que viva el Cristo Que viva el Cristo, 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 que viva el Cristo Que viva el Cristo El amor de la valencia Alaba que viva el Cristo Que viva el Cristo Que viva el Cristo, que viva el Cristo Gracias por ver el video.